Santiago Alejandro Hernández Aldívar, de 9 años de edad, recorrió junto con su familia 80 kilómetros desde su natal San Miguel de Allende hasta la 16ª zona militar en Saravia, municipio de Villagrán, donde fue soldado honorario. Cuando nació, Santiago fue detectado con pie de cangrejo, solo tenía dos dedos y esto impidió que su pie creciera. Aunque su familia y los doctores hicieron de todo, no lograron evitar la amputación y cuando tenía un año de edad, Santiago perdió su pie izquierdo. Pese a esta discapacidad, Santiago ha crecido rodeado del amor de sus padres. Pero esto nos ha hecho crecer física, emocionalmente y nos ha hecho ver la vida de diferente manera. Santiago, que ha utilizado a lo largo de su vida 16 prótesis, recorrió junto con los mandos militares las instalaciones de la 16ª zona militar, donde participó en los honores a la bandera, conoció a detalle el armamento y, lo más importante, cumplió su sueño de ser soldado por un día. Con información e imágenes de Cuca Domínguez, Correo al Punto.